¡Oh! ¿Cómo están niñas y niños? Permítanme un momentito. Voy a quitarme mi cubrebocas, primero tomándolo de los resortes, las orillitas sin tocar la parte frontal y lo guardo en la bolsa con mucho cuidado y les doy la bienvenida a Aprende en Casa 2. Espero que ya estén listas y listos para la clase de hoy, pero antes de comenzar vamos con Ajo Listo porque tiene una recomendación muy importante quedarnos. ¿Dónde estás Ajo Listo? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Oh! Ya están de regreso. Gracias a Jolisto por esta información muy importante que nos acabas de dar. Y vamos a comenzar con la asignatura de hoy, que es lengua materna. Y el tema se llama a buscar información. Pero para que nos pongan las actividades muy divertidas del día de hoy, quiero darle la bienvenida al maestro Ezequiel. ¿Cómo estás Ezequiel? Hola, Erick. ¿Bien y tú? Muy contento. Como viste, ya listo para jugar. ¡Ay! Te saludo a la distancia, por supuesto. Listo para jugar. Ya estaba buscando yo información hace un momento, antes de que comenzáramos con la clase. Pero antes de buscar información para hacer el folleto, necesitamos definir un tema. Ah, eso no lo había pensado. Porque si vas a buscar información, ¿de qué tema? ¿Te imaginas toda la información que puedes encontrar en un libro? Es cierto, es abrumador, es muchísima. Entonces, ayer vimos las características de los folletos. Hoy vamos a definir un tema y los subtítulos que vamos a estar trabajando. Para esto necesitamos que las niñas y los niños abran su libro en la página 43 del Libro de Español. ¿Vamos a ver la página? Vamos a ver la página. ¿Me ayudas a leerlo? Por supuesto que sí, Ezequiel. Elabora con tu equipo otra lista de características que tendrían que considerar para hacer su propio folleto. Ahora, compara la lista que hiciste con las de los otros folletos. Agregue elementos o haz correcciones. La lista te servirá como guía para diseñar tu folleto. Cópiala en tu cuaderno para usarla cuando la necesites. Entonces, ya el día de ayer estuvimos viendo las características de un folleto, pero les pedí a las niñas y los niños que revisaran algunos otros crípticos o dípticos que encontraran en su casa y vieran si eran similares. Recordemos que nuestro libro de español nos dice que en esta práctica social del lenguaje hay que hacer un folleto de seguridad. Es decir, algo que tenga que ver con prevención o salud. Entonces, para definir un tema te traigo un juego que sea mucho más fácil. Me encantan los juegos y me gusta disfrutarlos cuando traen un mensaje que se va a quedar como conocimiento. Vamos a tener tarjetas de colores. Tú no vas a saber qué hay aquí abajo de cada una de ellas. Y hay una pirinola. Tenemos tarjetas verdes, rojas, amarillas y azules. Igual que nuestra pirinola, ¿no? Vamos a jugar a adivina y dibuja. Es decir, alguien va a dibujar lo que le salga en la tarjeta y el otro va a tratar de adivinar qué palabra es o qué personaje es. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tan bueno eres para dibujar? Creo que soy muy bueno. Allá en casa pueden hacer este juego con quien puedan tener posibilidad en casa. Es muy divertido jugarlo entre varios. ¿Giras primero la pirinola? Por supuesto. Muchas gracias. Y va a girar. Y cayó en rojo. Rojo. Vas a tomar una tarjeta roja sin enseñármela y te va a tocar escribir a ti. Te cambio el lugar para que puedas dibujar. Muy bien. ¿Se la podemos mostrar a las niñas y a los niños? Sí, se la puedes mostrar a las niñas y los niños. Bueno, no veas, ¿eh? Ya no veo. Están listos. Me van a ayudar a dibujar esto que está aquí. Muy bien. Voy a dejarla y voy a comenzar. Te voy a contar hasta 15. Tienes 15 segundos para dibujar lo mejor que puedas. ¿Va? Muy bien, muy bien. Una. ¿Listos? Ayúdenme a contar. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Listo? Listo. Ok, veamos el dibujo de Eric. Es un árbol, pero hace referencia, yo supongo, a lo de abajo. Sí. ¿Son hojas secas? ¡Es correcto! Ok, ya tenemos una tarjeta roja. Muy bien, borremos este dibujo ya, ¿verdad? Ya lo podemos borrar. Mientras voy girándola a pirinola para saber qué color cae. Y cayó en amarillo. Amarillo. Que no vas a ver, ¿eh? No veo. Que te cambie el lugar para yo poder dibujar. Sí, 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 sí. Enseña la tarjetita. Pero abre los ojos, ¿no te lo vas a caer? No, ya lo tengo calculado. Conozco muy bien el aula de Aprende en Casa 2, que podría recorrerla con los ojos cerrados. Ok, listo, ya puedes ver. ¿Listo para contar? ¡Listo! Y ayúdenme en casa, dice, uno, dos, tres. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¡Tiempo! ¿A qué tiempo? ¿Qué será? Ah, es una sombrilla. Una sombrilla, muy bien. Sombrilla. Una amarilla, te toca. Giraré la perinola y... ¡Cayó en el verde! Verde. Verde, verde, verde. Y vamos a ver qué me sale. Te cambio el lugar. Te cambio de lugar de una vez. Ezequiel, tápate los ojos. Ahí en casita, niñas y niños, si la pudieron ver. Y voy a comenzar a hacer este dibujo. ¡Ahí está! ¡Listo! Bueno, comenzaré a hacer mi dibujo. Ok, una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Tiempo! Son flores. ¡Correcto! ¡Muy bien! Giramos la perinola. Amarillo otra vez. Amarillo. Cambio de lugar. Yo aquí no veo. Es complicado dibujar. Cierra bien los ojos. ¡Listo! ¿Listo? ¿Ya la viste? Ya la tienen todos en casa. Ya. Y tú, Ezequiel, perfecto. ¡Ayúdenme a contar! ¡Una, dos, tres! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Tiempo! Y esto es... Es un poquito complicado, pero... ¿Es un desayuno en la mañana? No. Ahí creo que me faltó dibujar algo. Era calor. Calor. Ah, no, sí. Sí, es bastante claro porque el cafecito está calientito, claro. Hagamos una pausa en el juego. Muy bien. Volvamos a nuestro libro de español en la página 43 para leer el segundo párrafo. A ver, pongamos atención a lo que dice el segundo párrafo. Dice, después de todos los folletos que hemos revisado, elige con tu equipo, en este caso cada uno, el tema que abordarán en el suyo. Aún es momento de hacer ajustes, cambiar de opinión y sugerir un nuevo tema. Recordemos que el propósito es investigar sobre estrategias para prevenir una situación de riesgo, recabar información útil y redactarla de forma sencilla y precisa. Además, puedes utilizar ilustraciones que ayuden a hacer más claro el mensaje. Al final, hay que proponer un título provisional de su folleto. Por eso es esta actividad. Recordemos, nos va a ayudar a buscar un tema. Un tema. De prevención de algún accidente o de salud. Entonces, a ver, hemos estado dibujando hojas secas, flores, calor, sombrilla. Nuestro tema tiene que ver con el juego de las adivinanzas. ¿Qué te parece si seguimos haciendo otros dibujos? A ver. Y vemos de qué son estas tarjetas. Me gusta la idea. Me toca tirar. Gira, 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 gira. Se cae y nos tocó el rojo. Rojo. Rojo, rojo. Cambio de lugar con el maestro Ezequiel. Prevenidas allá, ayúdenme en casa, niñas y niños. Les voy a mostrar qué me tocó. Ahí lo está. ¿Listos? Estamos listos, Ezequiel. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Está soplando? Sí, pero este tiene un nombre cuando se junta mucho... Viento. ¡Exactamente! Muy bien. Entonces ya tenemos dos rojas, dos amarillas. ¿Estás fijado que no nos han salido azules? No, no nos han salido muchos azules. ¡Azul! Por qué? Por tuito, la cámara vio el azul. Y me tapo los ojos, muéstrales a las niñas y a los niños. ¿Qué te tocó? ¿Ya la viste? ¿Tú cómo la dibujarías? Muy bien. ¿Listo, Eric? ¡Listo! ¿Estás listo en tu marca? Y una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Ay! Eso me suena mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Está estornudando. Un estornudo. Muy bien, Eric. Muy bien dibujado. Muy bien dibujado un estornudo. Y acuérdense que cuando se estornuda ahorita hay que cubrirnos con el interior del brazo. Ya tenemos un azul, pero ¿ya encontraremos el tema con esto? Creo que nos faltan unas dos tarjetas más. Dos tarjetas más. A ver, porque yo como que todavía no me queda muy claro. Muy bien, va a girar la perinola prevenidos. A ver, ¿qué color nos sale? Amarillo. Amarillo, te cambio el lugar, maestro Ezequiel. Uy, esta está un poquito. A ver si me sale. A ver, niñas y niños, véanlo. Tú ahí en casa, Pepe, ¿cómo lo dibujarías? María, ¿tú cómo lo dibujarías? Estamos listos. Ezequiel, cuenta. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Es una playa? ¡Sí! Muy bien. Me imaginé por las olas que tenía el fondo. Sí. Muy bien. Y la sombrilla que ya había. Playa, exacto. Ok, veamos si sale otro color. Uno más. Rojo. Rojo. Otra vez. Cambio de lugar. Me cubro y para que lo muestres... Está muy fácil. Pero hay dos tipos de estas, ¿no? ¿Listo? Muy bien, Eric. Ayúdenme, niñas y niños. A la una, a las dos y a las tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Qué será? Ay, esa es una calabaza. Sí, era una calabaza. Calabaza, muy bien. A ver. Ahora, creo que ya es momento de ir viendo las tarjetas. Y tal vez si las separamos por colores, ¿te parece bien? A ver si encontramos el tema. Yo creo que sí. A ver, están las rojas de este lado, las amarillas, una verde y una azul que salió. ¿Y si volteamos las otras para ver qué tenemos? A ver, yo volteo las verdes. Benito Juárez en las verdes. Mariposa en las verdes. Sol en la verde de aquí. En las azules tengo guantes. Guantes. Frío. Frío. Y fin de año. Fin de año. Yo creo que ya sé. Podemos ver sin voltear las demás. Papalote, roja. En la amarilla quedaba playa. Ah, no. Playa ya la había hecho. Lluvia. Lluvia. Si te fijas. Me suena un poco. Donde hemos visto, por ejemplo, fin de año, con frío. Y además. Que ocupamos guantes. Ajá. Y creo que va por estaciones. Exacto. El juego que te traje el día de hoy era para ver estaciones del año. ¿Recuerdas en qué estación estamos ahorita? Ahorita ya estamos en invierno. No, falta un poquito para entrar a invierno. Vamos a entrar a invierno. Ah, todavía estamos en otoño entonces. Sí. Y entonces, si nos está diciendo que hagamos un folleto de un tema de prevención de algo, ¿qué es lo más cercano que tenemos ahorita? El invierno. Ahorita tenemos el invierno. ¿Qué pasa cuando es invierno? Bueno, baja la temperatura. Hace mucho frío. Y puedes tener estornudos. Claro. ¿Qué te parece y qué les parece a las niñas y los niños si nuestro tema de nuestro folleto tiene que ver con estas enfermedades de invierno, de la temporada de invierno? Ah, me parece una muy buena idea. ¿Te parece bien que nuestro título lo pongamos en una pregunta? Sí, puedes funcionar bastante bien. Sí, me gusta. Y vamos a hacerle la pregunta, decía el libro que tenemos que prevenir. Entonces, nuestra pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir las enfermedades durante el invierno? Me gusta ese tema. Me gusta. Y vamos a anotarlo para tenerlo presente y acordarnos. Y ahora sí ya tenemos un tema. Ese va a ser nuestro tema. De tantas opciones que tenemos, vamos a escoger uno muy bueno que nos sirve para estas fechas que vamos a empezar a vivir. ¿Cómo prevenir enfermedades? Por ejemplo, ¿qué enfermedad te puede dar en invierno por el frío? La más común es el resfriado. ¿Y crees que las niñas y los niños conozcan del resfriado? Por supuesto que deben de conocer del resfriado. Durante, ¿cómo prevenir enfermedades durante el invierno? Ok. Ahora vamos a pasar a nuestro libro de texto para ver, o sea, ya identificamos el título. O sea, ¿qué tema vamos a estar trabajando? Pero ahora vamos a ver cuáles son los siguientes pasos. Ya tenemos título, pero nos falta algo. Por eso el programa se llama A Buscar Información. A Buscar Información. Entonces, vamos a la página 44 de tu libro de texto. Ábrelo y vamos a leer juntos lo que nos indica. Vienen por puntos y dice A Buscar Información. Como nuestro programa. Exactamente. Localicen la información precisa. Una vez elegido el tema del folleto, busquen en la biblioteca libros con información útil. Pidan ayuda a su maestro para revisar los libros. En este caso también pueden acercarse a otros adultos con los que estén en casa. Analicen los índices. Analicen como guía los títulos y subtítulos para elegir la información que se relacione con su investigación. Reúnan folletos informativos acerca del tema elegido. Pueden encontrarlos en oficinas gubernamentales o en centros de salud de su comunidad, pero en esta ocasión no vamos a salir. No podemos arriesgar nuestra salud por un folleto. Por supuesto. Entrevisten a familiares, vecinos, tal vez solo a familiares. Y de ser posible, especialistas en el tema. Tal vez si su maestro tiene conocimiento de este tema, pueden acercarse con él. Hagan preguntas específicas sobre cómo prevenir esa situación de riesgo. Nuestra situación de riesgo son las enfermedades durante el invierno. El primer punto dice que vayamos a nuestra biblioteca del aula y busquemos libros. Vamos a ver si encontramos algún libro que nos pueda servir. ¿Te parece? Me parece muy buena idea. Por ejemplo, si yo te paso este. A ver, este se ve grandote y como que tiene mucha información. A ver, ¿puedes abrirlo para ver de qué es? Muy bien, voy a abrirlo. Este... Como de cuentos, de leyendas, ¿de qué será? Ah, sí, este es de cuentos. ¿Nos servirá un libro de cuentos para buscar información sobre las enfermedades del invierno? Creo que no. Será muy bonito leer ese libro porque Eric ya se está leyendo el libro. Sí. Pero no nos va a dar ninguna información acerca de esto que estamos buscando. Entonces, ese libro no nos sirve. No nos sirve. Hay que buscar otro libro. A ver, este que está aquí. ¿Se los presentas a las niñas y los niños? A ver, niñas y niños. ¿Ustedes qué piensan de este libro? El gran libro de las ciencias y la salud. Yo creo que sí, Barter. Creo que aquí vamos a encontrar mucha información. Oh, sí, mira, luego, luego. Sí, y a ver, checa el índice. El índice. Recuerda, ya sabemos que el título nos puede dar un poquito de información, pero... ¡Wow! ¿Se las puedes enseñar a las niñas y los niños? Por supuesto. Yo creo que aquí vamos a encontrar mucha información para nuestra investigación. A ver, tiene concepto de salud y enfermedad. Ahí no creo que encontremos algo. ¿La medicina como ciencia natural? No. ¿La medicina como ciencia social? No. ¿Enfermedades más frecuentes? Yo creo que sí. Aquí en este libro. En la página 42, entonces, si encuentras algún libro que hable de estos temas, tendrás que ir a la página que te indica tu índice. A la página 42. Veamos dónde está. Pero solamente en libros encontraremos información. Por ejemplo, puedo buscar en otro libro que sea parecido a las ciencias, pero si en el índice no viene algo así como enfermedades frecuentes o enfermedades del invierno o catarro. No creo que nos funcione. Vamos a leer mucho y no nos va a funcionar. Ya encontré la página 42. Oh, muy bien. Entonces, en un tiempo que tengamos y al transcurso de la tarde, vamos a tener que leer este libro para encontrar más información. Oye, pero ¿solo libros? Decía también que podíamos buscar otros folletos. Folletos. Mencionaba nuestro libro de texto que en folletos, que también preguntar a familiares, también preguntarle a gente que pueda conocer del tema. Y, por ejemplo, ¿periódicos nos servirán? Ah, por supuesto que los periódicos también. ¿Quieres checar si en nuestra biblioteca tenemos algo de un periódico o un folleto por ahí que nos pueda servir? Encontré un folleto. ¿Y cómo se llama? El folleto dice gripe AH1N1. Y esa enfermedad, recuerdan que la gripe AH1N1 normalmente da más en invierno. En invierno. Entonces, ese tal vez nos puede servir. Y adentro en los subtítulos que encuentras... Dice la gripe AH1N1 es... Con puntos suspensores. Y da la definición. Entonces, nos puede servir tal vez para nuestro folleto. ¿Tiene algo así como síntomas o cuidados? Sí, los síntomas son... Y aquí nos muestra un listado de los síntomas. Fíjate, entonces, ese folleto hay que guardarlo para leerlo en la tarde y poder recapitular o recabar información. Y ahora un periódico... Y está en tríptico, además, mira. Además, es un tríptico porque está doblado en... En tres partes. Es un tríptico. Muy bien. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a dejarlo apartado. Por ejemplo, también un reporte de una entrevista. Ah, por supuesto. ¿No? Y preguntarle a alguien más. Preguntarle a alguien más y escribirlo para recordarlo y recabar esa información. Oye, ¿y un periódico? Voy a buscar si tenemos algún periódico por aquí. A ver... Sí. Sí. El periódico tenemos. El periódico. ¿Y qué dicen los temas que vienen en la primera página? A ver, en la primera página dice... Prevenga enfermedades en esta época invernal. Ay, yo creo que sí. Sí nos va a servir, ¿no? ¿Y de qué año es? Este es del 2019. Entonces, ¿nos puede servir para checar qué enfermedades tal vez le dieron a la mayoría del año pasado? Todavía, todavía es útil este. Entonces, ya tenemos donde buscar información, ¿cierto? Así es. Pero tenemos un tema. ¿Cómo prevenir enfermedades durante el invierno? Aún así, si busco información, va a ser muy grande lo que encuentre. Va a ser demasiado. ¿Qué te parece si lo hacemos en subtítulos? Si buscamos subtítulos, que sean más fáciles para centrarnos en esos temas y buscar información más fácil. Por ejemplo, una que se me ocurre es... ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Cómo prevenir? Podemos prevenir con el doctor, con acciones, hasta resguardándonos en casa, cobijándonos. Pero, ¿qué es lo que realmente puedo hacer? ¿No? Muy bien, ¿cómo subtítulos? O el primer subtítulo, como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo, en este nos referimos a cada uno, ¿no? ¿Cómo cuidarme yo mismo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para prevenirlas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué otro subtítulo se te ocurre? ¿Qué puedo hacer para prevenirlas? Se me ocurre que podemos poner... Para prevenirlas... Por ejemplo, está... A ver, dime. ¿A quién le da? Ajá, ¿a quiénes les puede dar? ¿O a quién... ¿O te refieres más como a los síntomas? Sí. ¿A quiénes les podemos, este... Ay, se me fue la pregunta. La tenía, pero... Ya le quité la pregunta. ¿Quedará como... ¿Qué síntomas presentas? ¿Qué síntomas? Como el que veíamos en el tríptico. Sí, exactamente. Hacer un listado de los síntomas. ¿Qué síntomas se presentan, no? ¿Qué síntomas se presentan? Obviamente, estos después los podemos cambiar dependiendo de la información que encontremos. Y, por ejemplo, hablamos de enfermedades durante el invierno, pero, ¿cuáles enfermedades? No estamos especificando en cuáles. ¿Te gustaría que lo hagamos específico? Sí, vamos a especificarlo más con resfriados, que es el más común. Y si lo ponemos así como, ¿qué enfermedades son más frecuentes que ven en invierno? Sí, ¿qué enfermedades son más frecuentes? O, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? O, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Me gusta ese subtítulo. Porque así vamos a conocer no solamente el resfriado, tal vez podemos buscar información de otras enfermedades. Entonces, ahorita ya tenemos nuestro título y nuestros subtítulos. Ya tenemos de dónde vamos a sacar la información. Obviamente nos falta leerlo. Las niñas y los niños tienen ese trabajo en estos días, buscar información en libros, periódicos, folletos, preguntándole a alguien de su familia si pueden compartir con sus compañeros o sus maestros y maestras, van a tener más información todavía. Entonces, dedíquense a investigar. Igual nosotros nos vamos a dedicar a leer para saber qué información conseguimos. Y por hoy sería todo. Muchísimas gracias, Ezequiel. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños que nos ven? Recuerden, chicos, vamos a estar viendo folletos para compartir información útil e importante, para dar a conocer algo. Recuerden que un tríptico se divide en tres partes y un díptico en dos partes. Muchísimas gracias, Ezequiel. Nos vemos para la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. ¡Listo! Terminamos. Esto fue A Buscar Información de la asignatura Lengua Materna para Tercer Grado. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¿Estás listo, Ezequiel? Vamos a movernos. Vamos a hacer primero un poco de calentamiento, ¿cierto? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En la silla o en el bote. Y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ya tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien, 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala. Bien, mantén ahí la posición. Muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 2. Aprende en Casa 2. Gracias por ver el video